¿Por qué? Hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué? Tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar Sin preguntar ¿Por qué? Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Cuando nosotras empezamos a cantar Siempre buscábamos que otro artista nos pudiera apoyar Y hubo muchos artistas que no lo hicieron Y hubo otros que no solo lo hicieron Sino nos siguen acompañando hasta el momento de hoy Y hoy nosotros queremos abrir un espacio en nuestro escenario Para invitar a un grupo que Ashley, escuchamos su música, nos encanta Nosotros no tenemos la menor duda Que les va a encantar también a ustedes Esto es Matiz Esto es una canción muy especial Y de todos los corazones rotos que existen Esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas Sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves Ya ves Mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te va Como quisiera Ser más como ella ¿En qué momento decidiste De dejar de amar? De dejar de amar Ella que te da Que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós? Si de mi lado ella te robó No ves Mi vida se acabó Sé que te vas Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te vas Como quisiera Ser más como ella Debería haberte amado Debería haberte amado más Tal vez tendrías un lugar Pero no Ella ganó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, y algo en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te va, como quisiera Como quisiera, a veces quisiera A veces quisiera Ser más como ella Matisse! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hoy en mi tranquilidad, si es tan grande esta ciudad? Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé, con candado en un cajón ¿Por qué? Un ex de verdad, y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Sin ver mi tranquilidad? Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar, sin preguntar ¿Por qué? Un ex de verdad, y trátame mal Un ex de verdad, y trátame mal Perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Cuando nosotras empezamos a cantar Siempre buscábamos que otro artista nos pudiera apoyar Y hubo muchos artistas que no lo hicieron Y hubo otros que no solo lo hicieron Sino nos siguen acompañando hasta el momento de hoy Y hoy nosotros queremos abrir un espacio En nuestro escenario para invitar a un grupo Que, Ashley, escuchamos su música, nos encanta Nosotros no tenemos la menor duda Que les va a encantar también a ustedes Esto es Matiz Esta es una canción muy especial Y de todos los corazones rotos que existen Esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en que me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós Si de mi lado ella te robó? No ves, mi vida se acabó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te vas ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿Cómo quisiera ser más como ella? Que el día te he llamado más Tal vez tendría su lugar Pero no Ella ganó Sé que te vas Que ya no te importa Y me quedo atrás Y me quedo atrás Con el alma rota No cállese No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Sé que te vas Sé que te vas A veces quisiera A veces quisiera A veces quisiera Ser más como ella Matisse 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar? Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar sin preguntar ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Cuando nosotras empezamos a cantar Siempre buscábamos que otro artista nos pudiera apoyar Y hubo muchos artistas que no lo hicieron Y hubo otros que no solo lo hicieron Sino nos siguen acompañando hasta el momento de hoy Y hoy nosotros queremos abrir un espacio en nuestro escenario Para invitar a un grupo que, Ashley, escuchamos su música Nos encanta Nosotros no tenemos la menor duda que les va a encantar también ustedes Esto es Matisse Esta es una canción muy especial Y de todos los corazones rotos que existen Esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas Sé que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te va Yo no quisiera ser más como ella En qué momento decidiste dejar de amar Ella que te da que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? No ves, mi vida se acabó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te vas Como quisiera ser más como ella Debería haberte amado más Tal vez tendría su lugar Pero no, ella ganó Sé que te vas Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Y algo en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te va Como quisiera Como quisiera Como quisiera A veces quisiera A veces quisiera A veces quisiera Ser más como ella Matisse ¿Por qué hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar Sin preguntar ¿Por qué? Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Ayúdame con eso Ayúdame con eso Gracias.